Hola amigos de Unquillo y la Sierra Chica, soy Pito de la Pata de la Tuerta, los esperamos este sábado 10 de febrero, no te podés perder la edición número 80, desde 1938 al 2018, edición número 80 de los mejores carnavales de la Sierra Chica. En Unquillo donde hay cultura, donde hay identidad, donde hay encuentro, seguilo, seguilo en nuestro hashtag a sentíunquilloviviloscorso, acordate bien, el hashtag es sentíunquilloviviloscorso, ahí te esperamos con la pata de la tuerta este sábado 10 de febrero, vamos a estar de fiesta en la Sierra Chica, vamos, 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 vamos. Gracias.